El día miércoles dice seis días harás tu trabajo, se hará solo tu trabajo en seis días, ¿por qué? Porque todo estará bendecido por el día Shabbat. Pregunta seis días, no dice en seis días, es seis días. ¿Qué quiere decir estos asuntos de seis días y no en seis días? Dijo la Biyosei, está escrito que en seis días, dice, no dice en seis, en seis días, seis de los días, los días de los seis, y no está escrito en seis. Y hemos establecido que cada día, todo día y día, cada día y día, hizo su trabajo. Se llama Días de Trabajo, cada uno de los seis días. Dijo Rabí Yitzchak, si es así, ¿por qué se llama seis días de Jol? Jol quiere decirte diario, porque es Jol. Dijo Rabí Yitzchak, si es así, ahora se conduce el mundo a través de mensajeros de ellos. Por eso se llama Jol. Dijo Rabí Yitzchak, si es así, debido a que está permitido realizar en estos seis días trabajo, debido a esto, no se llaman sagrados o consagrados para Dios. Y estos que no se llaman consagrados, se llaman días de Jol. Por lo tanto, establecieron los Jol. Y los estudiosos de la Torah, una Abdalá, una diferenciación entre lo consagrado y lo diario. Pregunta, ¿cuál es esa diferencia, Abdalá? Estamos hablando aquí, y contesta, si fuera el consagrado un asunto separado por sí mismo, que todo viene desde él, por lo tanto, esos días que son para el trabajo, son de Shemirá, son para cuidar. Y cuando se encuentra el cuidado, la vigilancia en ellos, cuando ellos son alimentados del día de Shemirá. Son días especiales, los días del trabajo, tienen bendición, están siendo cuidados y monitoreados por los actos de Cristo. Es todo un bendición cuando son alimentados del día consagrado, cuando el pueblo de Israel consagra el Shabbat y lo cuida. Dijo Rabi Yehuda, la alegría y el estar cuidado en los días del Shabbat está sobre todo. El Shabbat está por encima de la bendición más grande que existe en el mundo. Y debido a este día, se corona con la sabiduría superior y con entendimiento superior. Y se va a aumentar la santidad sobre santidad. Lo que no vamos a encontrar en el resto de los demás días. Porque el Shabbat es especial, es consagrado y se corona con la consagración y se agrega santidad sobre su santidad. Debido a este día, este día de Shabbat, es la alegría de los entes superiores y de los entes inferiores. Todos están contentos en él. Y se va a llenar de bendiciones de todos los mundos. Todos los mundos se construyen del Shabbat. En este día hay descanso en los entes, en los mundos superiores y en los mundos inferiores. En este día es también descansan los malvados en el infierno. Esto nos ejemplifica, se ejemplifica a través de que una fábula, de que un rey, una historia de cumbre, que hizo una ciudad, un banquete a su hijo, a su único hijo. Y ese fue el día de la coronación, lo puso en la corona superior del desnado. Y el rey lo puso gobernante sobre todo. Ese día era la alegría para todo el pueblo. Había un policía ahí, que fue nombrado sobre la ley, para estudiar la ley. Y en su mano tenían personas que estaban sentenciadas a muertes. Y había personas que hacían recibir malos, golpes, de castigo. Y debido a este honor, el día de la alegría, de la coronación del rey, dejaron de lado todos esos golpes y todas esas muertes. Y se cuidó un día de la alegría, de la coronación del rey, de la coronación del rey, así es el día de Shabbat. Es un día de seguridad, de banquete, de alegría del rey con la reina. Y la reina de la jokmá y la biná, la sabiduría y el entendimiento, son sobre todo. Alegría de los entes superiores y los entes inferiores. Alegría del rey. Todos están contentos y ninguno está pendiente de cosas malas y tristes. Por lo tanto, dice, ¿Qué quiere decir onek, regocijo? Y contesta, en onek, regocijo, solamente se encuentra arriba, en un lugar consagrado superior. Como cuando se dice, Se regocijará sobre el rey. Porque este regocijo sobre el rey es solamente en el Shabbat. Es el banquete de la alegría del rey. En el cual se corona con la corona del regocijo. Está escrito, Llamada Shabbat onik, porque no se encuentra en el resto de los demás días. En este día, hay tres banquetes. Necesitan los hijos del rey preparar y ordenar la mesa. Por el honor del rey, como hemos establecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!